Día tras día, los maestros argentinos vuelcan en cada una de sus aulas sus enseñanzas, su amor, llegan a todos los rincones del país. Desde los grandes centros urbanos hasta aquellos lugares donde deben luchar contra las dificultades de una geografía inhóspita y la carencia de elementos fundamentales para cumplir su noble cometido. Allí donde entregan su juventud, su vida, por todos esos niños que son los hijos de nuestra tierra. Bueno, son chicos muy sumisos, muy humildes, obedientes. Les falta mucho, ¿no? De todo, especialmente de ropa. Además que todo casi tiene que comprar maestros. Papeles, porque el chico no trae. Entonces para poder trabajar un poquito tiene que gastar, comprar. En este lugar el maestro se posterga mucho. Yo estoy con mi señora, mis cuatro hijos. Estamos haciendo algo acá por nuestra patria, ¿cierto? Por nuestra provincia. ¿Usted hace patria? Sin duda que hace patria. La verdad que sí, pero tenemos que dar mucho más. Mucho más. La verdad que sí, pero tenemos que dar mucho más. La verdad que sí, pero tenemos que dar mucho más. La verdad que sí, pero tenemos que dar mucho más. Apóstoles de la grandeza de la patria. Feliz día tenga mañana. Nos quedamos calladitos todos, ¿eh? Somos varios acá adentro, pero realmente una excelente nota de nuestro compañero, compaginador Claudio Korembrit. Las voces de nuestro compañero Tito Biondi, de Olga O'Farrell en el interior del país, de Alejandro Casanceu también. Todo en nuestro homenaje modesto, pero sincero.